Todo genial, feliz miércoles, dice Twitter. Bueno, en principio va a ser un buen día, debería ser un buen día. Así que, acepto barco como animal acuático, feliz miércoles. Vamos a ver si el Gourmet va bien. Se oye el micrófono, todo genial. Ey, hola, soy Alphonse, y... Me encanta con el... Ey, me ha salido como el que se convirtió en un meme del Spider-Barsho. Con Miles tocándole el hombro a Wen, en plan de... Ey, yo antes del primer café, yo antes de las 9 de la mañana, que ya son las 9 para mí, pero... Como si no lo fueran, yo antes de desayunar en general, no solo el primer café, sino antes de meter cualquier tipo de alimento por la mañana. Soy lo más estúpido del puto mundo, así que acostumbrado. Pero, por suerte ya he metido unas galletitas, que deberían estar haciendo efecto dentro de nada. Deberían los azúcares de dichas galletas empezar a activar mi cerebro. Y si no, tenemos al señor café aquí al lado, que bueno, no tengo el subidón de cafeína, pero las 4 cucharas de azúcar que le he metido a lo mejor hacen algo. No me preguntéis por qué le puse tanto, no tengo por qué dar explicaciones. Yo qué sé, déjame paje, estoy todavía despertándome. Vale, voy a dejar la cinemática un momento. Joder, qué ruidoso, a tu puta madre. Voy a dejar el briefing, me hace menos ruido. Voy a dejar la cinemática, dice, y empieza a ponerme una puta alarma de cerrado de puerta. La operación para capturar el capital de Eruja, Farbati, está empezando. Esta es la culminación de nuestro trabajo. Necesitamos capturar el ejército de Eruja general en el sur de Farbati y terminar esta guerra. La plana es que los ejércitos de ejércitos de Farbati desde el norte y el norte, y un ejército de ejércitos de ejércitos de ejércitos de el sur de la ciudad. Nosotros vamos asegurarnos de seguridad de la superioridad de la capital, mientras ayudamos de apoyo de apoyo de los ejércitos de los ejércitos de la tierra y en el agua, como requerido. De todas las cuentas, nos esperamos que esto sea un complejo y complejo de batalla entre la tierra, el agua y el aire. Si necesitas replenar tu armón, o hacer las necesidades de reparación para los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos, Preparaos porque podemos estar aquí un rato largo. A ver. Mision Werewolf, Farbanti, vale. En Farbanti hay dos AC. Consigue 5000 puntos por encima de lo que te pide el juego. Y debería aparecer el primer AC. Y destruye... Los AEGIS Antiaéreos Cerca de GHQ Ah, vale. Sí. La base de... Con cañones AEGIS De... De dentro de... Porque tengo como 50 anuncios distintos aquí. Joder. No puede uno mirar cosas de un juego que le gusta. Vale. Es decir, que tenemos que conseguir... ¿Cuántos puntos? Tenemos que conseguir... Farbanti 38.000 Para el rango S. 38.000 Y... 20 minutos. Vamos a ir. A ver si suerte. Una cosa de la que me di cuenta... Cuando jugué la... La primera vez. Bueno, la primera vez. Las primeras veces a esta misión. Es que... Me estaba centrando demasiado en... En los objetivos de... De tierra. Y estaba ignorando los objetivos de aire. Creo que le voy a quitar... Alguna parte del motor... Para poder ponerle alguna parte de... De misiles. Sí, así está un poco más estable. Gracias por autohosts. Sirnexu Hiashida. Gracias por el autohosts. Cheyna and Daniel. Alcance de fijación del misil estándar. Espoleta. Velocidad. Potencia. Límite de carga. Ah, pero esto es de la bomba especial. Peso de despegue. Aquí está. Son un par de misiles más, pero oye. Quiero que no ayuden. Pascos. Podría haber puesto una pieza más. No me acordaba de qué desactivé dos. Estoy despegando desde un portaaviones. Que por cierto, creo que el trofeo de... Hay un trofeo por hacer todos los minijuegos de despegue y aterrizaje y repostaje aéreo. Creo que no lo tengo, aún habiendo hecho la campaña entera. Vale. Lancaster, también hay mujeres. Vale, weyco. Adiós, Harry. Cabo, 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 cabo. Fallaron todo. Vamos a ver. Si lo pillo. Ah, es un A-10. Y falla. Vale, el misil viene muy a saco. Vamos a concentrarnos, venga. Joder. También estoy recién despierto hace rato, eh. Bueno, hace rato. Estoy despierto hace como una media hora. No me lo tengáis muy en cuenta si... Si mi cerebro no responde del todo como debería. No, 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 no. ¡Bombo allá! Me encanta cuando hablan en idiomas que no deberían existir supuestamente en el stream stream. Ten cuidado con esos misiles que los carga el diablo. A ver, mínimo podemos conseguir una. ¿Me han robado la puta? ¿En serio? ¡Oh, jodios! ¡Me los han robado! ¡Qué hijos de puta! ¡Putos Cyclops! ¡Eran mis presas y me los han robado! Tengo la mala manía de mirar el chat, aunque no me salte ninguna notificación de... de texto, tengo la mala manía de mirar el chat, y es como... Tío, no hay nadie, ahora mismo, mandando ningún mensaje ni comentario ni nada. Mi prioridad me los hagan, ¿verdad? Yo думаю que no me quedo. ¿Veis digna que si te deja. Tío, te mirar el el otro. Tío, te mirar el macho. Tío, te mirar el tiro. Tío, te mirar el otro. ¿Vale? Tío, te mirar el otro. Tío, te mirar el otro. Tío, te mirar el otro. Vale. Vamos a ver si lo pilla. Pillado. También debería estar yendo a por objetivos prioritarios por puntuación. No a por todos los objetivos en general. No a por todos los objetivos. ¿Con ametralladora? Hay demasiados heavy guns. Vamos a hacer una prueba. ¿Los tanques se pueden matar de un solo misil? Bueno, le acabo de dar uno, así que no es válido. Y no, requieren dos. Se lo acaban de cargar. En serio. Seguid volando en formación, chicos. Acabado de decir Garuda 1. Vale. Siete minutos, trece mil puntos. Conseguir los treinta y ocho mil va a ser difícil. Especialmente con el avión que he escogido. Bueno, no el avión, las armas que he escogido. Porque hay un montón de objetivos de tierra. Vale. Sam, 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 Sam. Hey, guns, hey, guns, Sam. Y un montón de objetivos aéreos por el otro lado. Baja por los barcos. Vale, esos son Aegis, Aegis, Cruiser. Vale. Los Cruiser requieren cinco misiles, si no recuerdo mal. Sí, cinco misiles. Vale, dos. Ahora voy a las ruinas. Que quiero probar una cosa. Vale, en principio con un solo misil más debería irse a tomar por saco. No. Bueno, me cargué un Cruiser normal. Los Battle Cruiser a lo mejor se pueden comer un misil más. O un PAS. Por lo que parece. Coño. Vamos a las ruinas. Porque quiero comprobar una cosa. O un PAS. Coño. Se supone que si disparas a los edificios en esta zona Puedes tirarlos encima de Tirarlos encima de Ahí está Vamos a ver si le caen encima ¡Boom! Sí, funciona Malsam, Gunboat ¿Quién? Literalmente no puede tener un blanco fijado en mí porque no tiene misiles Serpent Vale, ¿ya tengo la puntuación? Vale, primer asa, Dios Vale, pues ahora solo me falta cargarme los Heigees cuando aparezcan Y cuando aparezcan los Heigees, pues eso, me los cargo Porque no están Battlecruiser, Battlecruiser Ahí están Supone que son Vehículo de radar Tanque, tanque, APC Eso Vale, no me interesan los de tierra, me interesan Por cierto, hubo una actualización Heigees a shock Que hubo una actualización Que mejoraba el sistema De bloqueado objetivo Esto va a estar jodido Lo sé ¡Boom! Vale, el as debería aparecer por algún lado Pero tengo que ir a repostar Porque tengo el avión hecho una mierda En nada llega El update Y necesito munición Así que Hay que ir a repostar Sí o sí Y ahora voy a Vale 38.500 Sí, lo que tú quieras Voy a ir a la velocidad que me dé la gana Torre de control No me toques los cojones Que estoy ocupado Vale Después de destruir el Aegee Hashore Aparece cerca del final de la misión Cerca del final de la misión No del update O de esta parte de la misión Cerca del final de la misión Al sur del barco Al sur del barco Vale Si tú lo dices Que aparezca cuando tenga que aparecer Tengo cosas que cargarme Porque si necesitamos 38.000 Todavía necesitamos 14.000 puntos más Y conseguir 14.000 puntos más Aún con el escuadrón Sol Va a ser difícil Debería haber escogido los Los QAM En vez de los multi objetivos Putos rafales Vehículos de radar Hay 14 Vale Vale Me han cargado de esos Que yo me han cargado de Enrique ¿Qué? Vale A ver si puedo abrir Este es fuerte Y ¿Qué? 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 Mano, hora de empezar el caos. Vale. Me gusta comer, chicos, porque estoy matando. A ver. Mano, no nos jinxen. Ah, estás correcto. Estas bogeyes. Ajuda a los S-U-30s en bound. Ahí están. ¡Uf! Hora de ir a saco. Mejor pillarlos cuando todavía están en formación, aunque no le van a dar. L-R-S-S-G. We have an emergency order from Mission Command. Bring down Mr. X. I know it's a tall order. But HQ wouldn't ask if they didn't have faith in you. Si, por ejemplo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que lo que quieres decir. Es de lo que te digo. El enemigo ha experimentado a luchador en laЛ스로. Sinteres de contra. Dijon. Adios. Adios. Sinteres de contra. Sinteres de contra. Dijon. ¡Claro, Mr. X! Oye, me estoy encargando del resto de su acuadrón, ¿no? Jeje Vamos a ver qué puedes hacer con esto, capullo Está bien Vale, cayó uno de los pilotos Y me he quedado sin misiles especiales Solo queda Mr. X, que me acaba de soltar una ráfaga de cojones Y no aparecelas No hay tiempo antes de que nuestras fuerzas se acuerden No se ha hecho ¡Qué cabrón! ¿Le va a dar? ¡Uf! Ya está haciendo lo de los giros cerrados Le he dado dos veces con la ametralladora, pero... Está haciendo lo de cargar el humito del avión y hacer un giro cerrado de cojones Pero esta vez tengo un avión que le puede seguir el ritmo Las primeras veces que jugué, jugué con aviones malísimos hasta que conseguí el Typhoon Por puntuación no lo voy a conseguir, porque me pedía 38.000 Pero oye, le he dado un par de veces en la parte no guionizada de la misión Y entramos en la parte guionizada de la misión En el momento en que te despegaste, Mr. X ¿Qué? Joder, es normal, no es una amenaza ni siquiera Que espere por el tiro perfecto, si no he hecho más que darle Su avión está hecho adamantium o algo, ¿sabes? ¿Seguro? 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 Y... Empieza a hacer lo de petar el motor Adiós Weisman Vale, vamos a ver si lo pillo Se supone que ya le he hecho el daño suficiente como para que termine la misión La cosa es que no ha aparecido el segundo Axe Creo que tiene que aparecer Si te cargas el EJ Hash Shr Antes del update Que cabrón Vale, ya está Míralo reventando los edificios del muy hijo de su madre Te pillé Te pillé Estoy en ello, callado Count, nos estás ayudando Y ahora se ve esta mierda Jaja, le di aunque... Le di aunque no estuviera en el tal Vale, y dudo que ahora aparezca un Axe porque hasta el tiempo está parado y todo, así que dudo que aparezca un Axe No, tal vez una explosión La puntuación no la tengo, así que dudo que tenga un rango S, pero tenemos uno de los dos Axe No es seguro de estar aquí si perdemos nuestra base Escucha, acabamos perdiendo nuestra conexión real-time con la misión de la misión No es solo la misión de la misión, no obtengo ninguna respuesta de fuera de nuestra LOS Farbanti está ahora bajo control de OC La operación fue un suceso No recibimos las ordenes que deberían haber llegado después de la operación Un 20% de victima No se me muestra No, no, nos ayudaremos a un aeropuerto S.T.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Pero bueno, lo que dije, dudo que sea un rango S, pero al menos tenemos uno de los Haces, que es uno de los objetivos del 100% que estoy siguiendo ahora mismo, es rango S más Haces. Silencio. Rango A. Vale, 21 minutos y necesitaba hacerlo en... ¿Cuánto? Tenía que hacerlo en 20 minutos, 23 segundos. No sé cómo hacerlo más rápido, si te digo la verdad, porque está todo bastante guionizado, no se puede hacer mucho más. De hecho, la primera parte de la misión es estrictamente guionizada, si no se acaba el tiempo no hay update, por lo cual no puedes hacer más. Y puntuación, 31.000. Tenía que haberme cargado muchos más objetivos de tierra, para lo cual voy a necesitar más armas. Aire-tierra, pero al menos nos cargamos uno de los Haces. Por no estar repitiendo a Saco... Aspecto nuevo del Terminator, guay. Por no estar repitiendo a Saco, voy a ir a la siguiente misión. Y ya haremos las que nos quedaron los rangos S pendientes, las haremos al terminar la campaña. Pero no quiero estar repitiendo la misma misión una y otra vez, porque es un poco coñazo. Vale. Axeman, conseguir 15.000 puntos para hacer que Axeman aparezca. 15.000 puntos y para el rango S, 22.000 puntos. Vale. Vale, así que tengo que conseguir 22.000 puntos y se supone que aparece en el sur del mapa. Como esta va a ser una misión en la que voy a utilizar prácticamente solo misiles aire-aire y misiles aire-tierra, me voy a poner los QAM y voy a empezar con... con los 22. Necesito más carga de misiles normales y voy a empezar con los QAM, como dije. Solicionar piezas, armas... Aumento de peso de despegue. Sí, no, no. No hace falta. Potencia del misil especial, límite de carga, distancia de vuelo del misil especial. Esto debería ser los QAM más... Bueno. Distancia de vuelo, alcance de fijación, tiempo de recarga, capacidad de guiado. Esto debería ser los QAM un poco más putada. Porque si ya tienen capacidad de guiado, imagínate si le aumentas la capacidad de guiado. 22.000 y el tío debería aparecer al sur. Pero oye, hemos visto cosas guays. Hemos visto que... Te puedes cargar cosas con los edificios. Hemos visto que... Hemos conseguido las... No hemos visto nada, simplemente hemos conseguido las... Soy estúpido, ¿vale? Pero oye, tenemos un AS y podemos cargarnos cosas con edificios. Eso está muy guay. Y esta es la fase de... Párate, párate y localiza a los enemigos. 22.000 puntos. La música es súper tranquilita. Y como decía, total, como voy a estar utilizando... Como voy a estar utilizando misiles normales... Asumo que son enemigos. ¿Qué? Y dame ese sándwich. Aliado. Parece que si mantienes triángulo... Lo marca todo mucho más rápido. Ahí va. Y la bar está jodida. Ahí va. Se han parado precisamente por uno que no les está disparando. ¡Uf! Estaba mirando los objetivos. Vale. Y yo diciendo, ¿Quién me está apuntando? No, no me están apuntando. Estaba diciendo que subiera. De hecho, si hubiera apretado un poco más el... La palanca hacia abajo, me habría salvado de eso. Vale, Capitán Carl. Lo que tú dices. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Están todos estos realmente desconocidos? Es un estado de civilidad. La Armada Eruzzian está luchando. No hay garantía que los oceanos no nos disparan a esta confusión. Lo imágenes procesar las desconocidas y los campos en la campanita para identificar a la fría. Lo proceso será más rápido si se acercie a la imagen bien centrada. Bueno, solo huir a la gente si nos disparan, ¿no? Sí, firmes. Encuentemente identificar tu target antes de fire. No. ¡Oh! Fija blanco. Lo que me jode de esta fase, más que nada, es que me fija el blanco de los aliados. Por lo cual pierdo tiempo cambiando de blanco. Por si el sistema de fijado de blanco de Ace Combat no fuera ya suficientemente fallido en general. Aliado. ¿Y esos son aliados todos? Aliados. Vale, todos localizados y todos marcados. Las negociaciones fueron sucesos, Smallcaster. Ellos han abierto un camino para nosotros. El mejor es lo mejor. El Capitán Carl, que conduce como si estuviera en Gran Turismo. El Capitán Carl. No podemos ver las puertas de las ruedas de aquí. Estén en el miramiento para los ambushes enemigos. Bien, ellos. Tranquilos. ¿Nos podríamos meter en el túnel con la VAR? Ups. Bueno, sí, asumo que es enemigo. Asumo que es enemigo después de haber disparado. ¿Aliado? ¿Enemigo? ¿Aliado? ¿Enemigo? ¿Aliado? ¿Enemigo? Tengo que ir donde lavar mal momento para entrar en pérdida Estaba volando muy despacio ¿Qué decir, Carl? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí está contra el piso! ¡Aquí está! Este de aquí es un rocket enemigo Una sola bala y adiós Esto depende de esta misión, estoy contigo Entendido Estrategia squadron, identifique a los desconocidos a través de la ruta ¿Qué deberías hacer como fuerzas de AC? Este es AWACS para el LRSSG Perdonad el silencio pero es que estoy muy muy concentrado ahora mismo No me he comido ese edificio por un pelo Si son conservadores nos escucharán, claro, claro Ves ahora me vendría bien esa pieza que te reparaba el puto avión hasta del 50% de daño me vendría bien Porque este día es un estornudo de morir No podemos ver los altos de las paredes de abajo Estamos en el cuidado de los ambushes No creo que la guerra con el tronco es lo que nos ha dado en esta misión Claro, como que puedo ver los números y los nombres de las autopistas No sé quién cojones me está disparando pero me está sacando de quiche Ah, son estos cabrones que son mis aliados, los que me están disparando Vale, asumo que... Vale Vale Fíjalo Super Hornet de enemigo Vale Vale Se puede establecer en todos los lugares correctos. Vale, tengo que ir a salvar a lavar. Un vehículo, dice, como que un vehículo simplemente puedo apuntarlo y ya así porque sí. Mal momento para entrar en pérdida. Si no me hubiera chocado con el piso al empezar la misión, eso no me habría matado. No. 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 Y si no quiero... Ok. Lo malo de hacerlo así es que cuando te cambias el objetivo automáticamente porque es un aliado, te cambia la dirección en la que estás girando el avión, por lo cual es más peligroso. ¿Cómo hay? Sí, ¿de qué me sirva que el objetivo esté a distancia de la ametralladora si no le puedo disparar porque no está localizado? Vale, ¿alguien? No. Solo quedan los siguientes objetivos. Y tengo que conseguir 22.000 así. ¿Vale? ¿Vale? Ok. ¿Enemismo o aliado? Aliado. Ya se ha acabado de despertar. ¿Vale? Vale. Demasiado tarde. Me muero. APC. Alguien lanzándome un puto misil. Queda un coche en la carretera. Es un tanque. No. No los mate. No los mate. Ahí ven. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí módian. Ahíiennent. Ahí están los... Espérate a tenerlo a tiro. Perfecto. We're the only ones here on our side. Kaboom, kaboom, kaboom. Enemigo, aliado, enemigo. Enemigo, aliado, enemigo. ¿El único que queda es ese? Sí, parece que sí. Vale. Me encanta cuando en Faceless Soldier dijeron... No, los datos de vuestros aliados están todos en... ¿Fue en Faceless Soldier? No me acuerdo. En una de las misiones, al principio de los juegos dijeron... No, todos los datos de vuestros aliados están en la base de datos. No sé cuánto, tal. Y dice... Sí, sería una pena tener que hacerlo todo manualmente. Y es como... Ya. Juego. Ya. No. 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 Seguían que cuesta. Incréd Server에 svetyanın馬... Estar instaurados publicamente motivo que tuvieron opinión pública... Y la opción, evidentemente Fijaos, la otra vez que jugué la misión... Me enteré más o menos de la historia cuando estaba editando el vídeo, porque cuando estaba jugando la misión no estaba prestando atención. La tecnología de tecnología avanzada en la investigación de UAB en el aerosión de la avión de la avión por menos 10 años. Ahora usamos el dato de la avión de un piloto de A.C. para crear una AI de avión. Para nosotros no es diferente de magia o alquimia. La tecnología de la avión se ha convertido en un avión de seres humanos. Para aquellos de ustedes escuchando, ¿me equivoco? Estamos en el parque de la avión de la avión de la avión de la avión de la avión. Atención al carro y a la avión de la avión de la avión. Si, ¿me das nuevos objetivos, por favor? Porque estoy aquí bebiendo café y esperando como un cabrón. Oh, por fin. Uy, free erusia. Uy, 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 un misil, mira tú. Vale, son tanques, así que tengo que tener cuidado y ponerme en una buena postura, ser posible. APC. Estos son SAMs enemigos. Guau, ahora hay un huevo de peña. Asumo que vosotros que me estáis disparando, soy enemigos, ¿no? Estamos all gone a hell. Even radio chatters about the civil war. Radio? ¿No? You have one in your cockpit? Yeah, ever since my previous squadron. I don't even know what you're talking about. You take you very seriously. Securing with some security. Jack is in a second of all. We're unidentified aircraft to the troops. We're about to cross anchor bridge. There'll be nowhere to hide. You want with something. The bridge is being blocked off by a tank. Vale, que yo voy. Lavar era un tocapelota. Bueno, es Carl el que es un tocapelota. Que estoy en ellos. ¿Os están disparando con AE y GANs? Son anti-aéreas, sois un coche. ¡Sos un coche, boludo! ¡Sos un coche! ¡Mal momento para pérdida! ¡Nos están disparando vehículos bloqueando el camino! ¡Son aliados, gilipollas! ¡Nos están disparando vehículos bloqueando el camino! ¡Oh, mira! ¡Son drones! ¡Me había olvidado! ¡Misiles! ¡Misiles! ¡El enemigo tiene un lock en ti! ¡Oh, ahí está la! ¡Farga! ¡Lock, a la flan! ¡Farga! ¡Misiles! ¡Nos no es no! ¡Farga! ¡Farga 2! ¡Farga 2! ¡Misiles! 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 Creo que ya me carguealas. ¡Tug y destruido! ¡No tienes tu smoke! ¡Misiles! Ok.... ¡Rocket! Estoy viendo un avion por ahí, dando por culo. Vale, esto si suena lo malo. Si no me hubiera dado con el agua... Punto de control, punto de control, paso. Vale, uno es un APC y el otro es un tank. Uno se llevó un misil y el otro dos. A no ser que haga esto. Vale, uno de estos se supone que es un SAM. Ahí está. Se supone que aún con estos son aliados... Eso no. Vamos a ver... Aliados... Enemigos. Quizás debería haber escogido un avión capaz de volar más despacio porque en cuanto entra en pérdida, si aceleras, aceleran muy de golpe. Vale, ¿el beat? ¿Dónde cojones estas? ¿Por qué? Vale, la Barca está como en el quinto carajo. Que estoy en ello, relájate. No es por nada, pero me están disparando a mí también. Por cierto, me están disparando hasta los míos. Así que... No sé. Podéis relajaros. O algo. Un ataque sin querer, no pasa nada. ¿Me estás tocando la moral? ¿Me estás tocando la moral? Tu madre... Ahí está el ASA, así que vamos a centrarnos en esto. Vale, túnel. . El problema no es la tecnología de Velkath. ¿Cómo lo habéis usado, gilipollas? Vale, he hecho todo. La Barça ahora debería salir en el otro lado del túnel Si me fija dónde cojones está la Barça está de puta madre Vale Bueno, lo peor que puede hacer el SAM es chocarse con el coche ¿De quién? ¿De quién te está disparando? ¿Los aliados o el que solo puede apuntar aviones? Nos están dando de fuerte, dice Estamos recibiendo fuego fuerte, dice Bien, ellos Vale, había unos objetivos de tierra por ahí Uff, que parece que hasta que los marques no dejan de dispararse, joder Hay briguito rojo Bueno, se lo cargaron Ah, no, simplemente update Vale Podemos tener un descansito ahora hasta que sea el update Pues hazte las nubes, Huyan, joder ¿Quién te dice que vuelves en las nubes si no hay nadie que atacar o que te ataque? Ah, 22.000 No lo he conseguido A ti sí que te voy a llevar civiles En esta misión había solo un AS Vale, todo fijado Lo sé, me da igual Lo que pasa es que el tío de Belka Está en una zona donde las armas de Belka se han vuelto loca Eso es lo que pasa No sé cómo la gente le marea a esto Lo que pasa es que el tío de Belka Wilco Vale, ese es de los aliados Fucking hell, ¿quieres dejar de apuntar a los aliados y apuntar al objetivo? ¿Queda alguien? No, solamente la escolta de Schroeder Y bueno, este tío Quien dice tío, dice dron Ahora solo falta la escolta de Schroeder Vale, 500 puntos Son 4 aviones Todavía podría llegar a los 22.000 puntos Bueno, 21.000 largo ¡Vamos! 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 Sí, no es como si costara un montón de pasta Wilco Oh, soltó bengalas Enqueue Uh, me había olvidado de esto Pues sí voy a llegar a la puntuación necesaria Dudo el tiempo, pero la puntuación sí Uy, ya en esa boca Vamos a ver Vamos a ver Yo sé Vale, me he quedado sin Juan Así que voy a encargarme de esto Ojalá veis ausencia ¿Cómo que he fallido? Habrá fallado el Juan Porque este misil dio de lleno Wow Perdida Vamos a ver A ver si lo voy a pillar No, lo voy a esquivar No A veces es difícil saber cuándo van a hacer una maniobra cerrada O cuándo van a seguir recto o qué Al menos no son modelo 3 que se cargan los misiles con Con solo mirarlos y ya reviento al misil Vamos a ver Vamos a ver si lo puedo pillar Lo sé La puntuación la tengo pero el tiempo no Wow ¿Me está apuntando? ¿En serio? ¿Qué? ¡Cabum! Jagger, te juro que te derribaré yo mismo si sigues diciendo lo de tu hijo Y a ti también count Aunque me caigas mejor ¿Dónde está ahí Jagger? Quiero derribarlo Ahí está La misión no está completada hasta que derribe a Jagger ¿Qué cabrón? Las balas no le dan Eh, misión completada Si conseguimos el rango S o no, hemos conseguido el AS Que es lo mínimo Ay, 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 ay Rango A Puntuación conseguida Pero el tiempo no Porque el tiempo eran 17 minutos y he hecho 23 La cosa sería Pillar un avión que pueda volar En velocidades más bajas A lo mejor el F-22 no es el más adecuado para esto Y fijar todos los objetivos de tierra que podamos Pero el problema es que tendríamos que Identificarlo todo primero y después fijar todo lo que podamos hacer Quizás con el Con el multiobjetivo del F-22 podríamos hacerlo Lo de que Identifiquemos a todos estos cabrones como podamos Usar el multiobjetivo y A tomar por culo Pero también es que perdía mucho tiempo yendo adelante, atrás, adelante, atrás Porque los misiles normales no hacen El daño suficiente Vale, nuevo aspecto de Sukhoi Vamos a abandonar porque ya llevo Un rato largo y se supone que dentro de una hora debería estar saliendo Todavía tengo cosas que hacer en casa, así que No me da tiempo de mucho más Vamos a ver visor de datos Campaña No tuvimos ninguna medalla nueva, ¿no? No, nada nuevo Asalto de campaña Vale, los ases ¿Quién nos falta? Dragon Breath Conseguir Stonehenge sin que reciba ningún daño ¿Giant Step? ¿Destruir el sistema de defensa de misiles en Giant Step? No me contó Sí, lo destruí Lo que pasa es que el as no apareció Operación Werewolf Godfly Jules Martin 32 años Alferes Lleva un Berkut Serpent 22 años Russell Faulkner Alferes Lleva un Terminator Emmerick Pons Axman 46 años Teniente Coronel y llegaba un Sukhoi 35 Vale, pues nos quedan 1 2 6 hases Nos quedan 6 hases por derribar Uno de ellos es absurdamente difícil El otro por algún motivo no apareció Y estos de aquí son jodidos Pero ni idea Esto es un F-22 Operación Daredevil Esto puede ser un Sukhoi 57 Uhhh 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 Black Widow puede ser Y ni idea Pero bueno Ya está todo lo de hoy Ya he hecho bastante creo No hemos conseguido rangos S Pero hemos conseguido varios haces Así que lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado el directillo de Ace Combat Quien lo esté viendo resubido Gracias por vuestra paciencia de verlo resubido Y quien lo estuviera viendo en directo Porque hubo un par de veces que ponía que había espectadores Pues gracias por verlo Y espero veros en el próximo directo de Ace Combat O de lo que sea que esté subiendo Hasta la próxima See ya